Aquí tenemos este platillo que les queremos presentar, que generalmente era lo que se come finalmente de la cuaresma, que es el último viernes, el viernes santo, era un pescado baldado o capiano. En Chiapas, la comida con la que se finaliza los viernes de cuaresma es la que se conoce como pescado baldado, la cual es realizada con pescado seco que proviene de la costa pacífica chiapaneca. En otros tiempos, pues no hay a la mano y nosotros no tenemos donde pescar, que tomamos pescado fresco. Quienes lo traen de la costa, lo traen de otros lugares, entonces ya salado, preservado, lo traen, ¿verdad? Y entonces se hizo costumbre que el viernes santo se comiera pescado capeado o baldado, acompañado de un arroz blanco. Este alimento es acompañado de un caldillo de tomate y arroz blanco, el cual nivela la sal que puede contener el pescado seco. Primeramente hay que desalarlo, le ponemos agua hirviendo para dos cosas. Una, lo desalamos, lo desinfectamos y sirve para que podamos quitar la escama. Quitamos bien la escama, ya le quitamos la sal prácticamente y secamos. Luego vamos a enharinarlo, ¿verdad? Enharinarlo. Tenemos también que usamos huevos. La comidera Lucelba García prepara este alimento durante esta temporada para satisfacer el paladar de las personas que respetan la tradición católica de no consumir las carnes rojas durante los viernes de cuaresma. Una comida bastante sencilla, pero sumamente rica y muy significativa. Antes, en la Semana Santa, era días de guardar. Generalmente, la comida se hacía desde antes, porque el día viernes la gente hacía un ayuno y luego ya comía su pescado baldado, pero se hacía un ayuno. Era una cosa de un ritual prácticamente, algo muy especial, de gran respeto. Finalizó comentando que esta comida solo se disfruta una vez al año, en muchos de los domicilios, en donde aún siguen las costumbres que dicta la Semana Santa. Y hasta los chamaquitos que se portaban mal, ¿verdad? Se lo guardaban el delito para el sábado de gloria. Y el sábado de gloria, entonces, ahí le daban, ¿verdad? A pagar los delitos, ¿no? Entonces, era una cosa de mucho respeto. Y de muchas cosas que se guardaban, hasta te digo, lo de comer. Entonces, el pescado capeado o baldado era exclusivamente para el día viernes. Y pues de ahí hasta el otro año. Porque generalmente comemos capeados de otras cosas, pero no del pescado. Para Alerta Chiapas, Eric Chandoni.